Amigo, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que baile todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo ¿Cómo se lo di? Inventa un malo Es posible que se pueda querer más Pensando así no perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, ¿no será que has descuidado? La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo ¿Cómo se lo di? Inventa un malo No es posible que se pueda querer más Pensando así no perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor